Hola amigos, el personal que hace posible el Amanecer de la Tierra Caliente, que el 2015 esté lleno de éxito y logre todas sus metas. En este nuevo año, nuestro propósito es llevar la información clara, concreta y oportuna. A través de nuestro semanario, el Amanecer de Tierra Caliente, con información política, económica, deportiva y social. Un saludo a todos los actores políticos de la región de la Tierra Caliente y nuestros mejores deseos para este año 2015. Reinel Rodríguez Muñoz, Raúl Sosa Cerrato, René Gómez Medina, Isidro Duarte Cabrera, Timoteo Arce Solís, Juan Olegario Hernández León, Jesús Castillo Cervantes, Gustavo Adolfo Juan Chiquiñones, Abel Montúfar, Daniel Vega Villanueva, Beatriz Mojica Morgan, Juan José Olea Pliego, Víctor Mojica Huences, Cuauhtémoc Salgado Romero, Violeta Benítez, Carime Orozco, Rey Hilario Serrano, Guadalupe Eguiluz Bautista, Everaldo Huences Santamaría, Jota Carmen Higuera Sandoval, Taurino Vázquez Vázquez, Saúl Beltrán Orozco. También deseamos enviarle un cordial saludo a nuestros compañeros del gremio periodístico. Por eso el amanecer de Tierra Caliente les desea un feliz 2015. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!